El Evangelio de San Lucas En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Clofaz y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, recordemos que para el pueblo y el mundo judío, el papel de la mujer estaba en plena dependencia con el direccionamiento patriarcal del momento. La hija estaba sometida a la autoridad paterna. La mujer cuando se casaba, se dirigía bajo los parámetros del esposo. La viuda era defendida por su hijo varón. Hoy el texto nos permite leer que José ha fallecido y Jesús, por ser su hijo único, no quiere dejar a su madre bajo los legalismos de la sociedad, sino con gran sentido de responsabilidad, la deja bajo el amparo del discípulo amado. Pero la relación que establece Jesús entre María y el discípulo amado es el prototipo de la nueva familia, donde Dios es el Padre y por ende, todos somos sus hijos. Con María, la Madre del Señor, como nuestra única Madre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad. Amén. Madre llena de dolor, hace que cuando espiremos, nuestras almas se entreguemos en las manos del Señor. Amén. La Santísima Virgen María nos acompañe hoy y siempre.